¡Suscríbete! ¿Aportó la banda? ¡Aportó la banda! ¡Lleva a alguien allá! ¡Chuy! Si ve como si te estén obligando a jugar No me veas que no Es de complicio A ti te dicen, sabes que no pisas la vuelta. ¡Álvaro Cruz! ¡Buena Ramón! Es que los dos conozco. ¿Me acuerdas también en el torneo? ¿Ya subimos? Sí. Es que lo que tienes es que de repente no vienen, pues. Es una de ellas. Si les pega ahí la... ¡Básalo! ¡Béllas! Oiga, con este equipo... ¡Vienen! 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 ¡Ven! 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 ¿Y si siguen con el equipo o ya no? ¡Ven! 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 ¿Tienes mochilo? Nos vamos, nos vamos faltando dos días para la entrega, porque en si manejas, que será, para los viajes siempre son como dos mil, cien y cacho de milla, y por día manejas, pues, por fin, más o menos lo que se marca, porque son once horas que hay de manejar, dentro de trece. Son once horas dentro de catorce, o sea, once horas de rigor que hay de manejar, y esas tres son para, pues, irnos al mochar, diésel, al baño, y... ¡Achéalo! Sí, 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 si quieres lo que te quedes. Y yo voy a poner un chaparrito con veinte bolas, para que sea lo que te quiera. ¡Ey, ey! ¡Jajaja! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡O sea, estar mis... ¡Vamos a hacer a faul, ahí! ¡Ve se enalmito! ¡Calla remit, gracias! ¡Va, y lo avientan! ¡Ve, viendo bala y le pasa! ¡Ve. ¡Ve, veo, venga! ¡Ve, veo, aventar y le pasa! ¡Ve, veo! ¡Ve! ¡Ve, ve, a cabo, bueno! ¡Ve, ve, aquí, ya, ya! ¡Ve, ahí! ¡Sí! ¡Aquí está el juego! ¡Uy! ¡Aquí está el juego! ¡Aquí está el juego! Eso es el tiempo, pues... ...o salvo en un revisto, ¿vale? ¡Aquí está el juego! ¡Morca para ti! ¡Ajá,�á! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Suéltame, bisol! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Éno lo pasó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuelta! Estamos pasando, es el Alicidad que estamos pasando. ¡Mira, vamos, tu Dios! ¡Vamos, los pelados! ¡Vamos, los pelados! ¡Vamos, los pelados! ¡Vamos, los pelados! ¡Voy, por eso volqué, porque me veo con el caja aquí! ¡Vamos, la calidad! ¡Venga, los burritos, pues! ¡Vas, contra el Lalo! ¡Vas, contra el Lalo! ¡Vamos, contra el Lalo! ¡No! Sí, no. Sí estaba adentro. Estaba adentro de un burro. Sí, ya, es un equipo. Nos sigamos al tercero. ¡Ah, no sé si es cierto! Están en el MGM. Yo le dije, no, es un equipo de primera. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, es para competir. A ver si, si. ¡Sobre! ¡Sobre! Lo metió como un cerdo, ¿no? ¿De 6? Metió 12, 13 en un partido. Venga, si. No puede, es otra vuelta para vuestra. Venga, ahí vemos. Vamos, eh bueno, eh. ¡V Kristinque! Le mete una buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Buenísima, picadillo! ¡Picadillo!